Hola amigos, soy César con César y Pamela.com Saludos desde este resort que le pertenece al tenista Rafael Nadal Es una academia de tenis y un resort también Y te voy a contestar la pregunta Miren el increíble desayuno que acabo de tener No sé si ven aquí el buffet Uff, riquísimo Ok, la pregunta es ¿Por qué mi downline no me escucha? ¿Por qué mi downline no me escucha? Miren, en este momento estoy en la isla de Mallorca, España Miren, aquí está el resort de Rafael Nadal Está lindísimo En este momento estoy aquí viajando, construyendo con un equipo De jóvenes de 19 años, 19 a 22 años más o menos Jóvenes, bueno Ocurrió algo muy curioso Que estos jóvenes sí me están escuchando Todo lo que les estoy diciendo Me he convertido en un mentor para ellos, en un coach Porque ellos están desarrollando el negocio que tenemos nosotros De viajes en redes de mercadeo Y bueno, ven que tengo resultados Y ellos quieren lo que yo tengo Y me están escuchando Pero lo que me da risa Miren el resort Lo que me da risa es que yo tengo jóvenes Tengo hijos de esta edad Tengo un hijo de 19 años Y en este momento Él no necesariamente me está escuchando A lo que yo le estoy diciendo Y yo podría ofenderme y decir Pero como mi hijo no me escucha, ¿no? Yo podría decirle a él Oye, pero ¿por qué no me pones atención? Si hay otros jóvenes que a mí sí me ponen atención Es que no se trata de mí No se trata de eso De que yo me sienta bien como un líder Las personas que llegan a la adolescencia Niños que llegan a la adolescencia Están convirtiendo en adultos Van a empezar a buscar lo que ellos quieren Acuérdate de esto Líder Upline Acuérdate de esto La gente hace cosas por sus razones No por las tuyas Entonces, si tú tienes un downline Que en este momento no te está escuchando Porque una persona me dijo Eso en mi equipo Es que mi downline ya no me escucha Es totalmente normal Ese downline cuando se inscribió Este miembro de tu equipo Era un bebé Es algo que yo digo en mis entrenamientos Es un bebé Así con la baba, saliéndosele Hay que cambiar el pañal Hay que eructarlo Hay que darle comer Son unos bebés totalmente Pero eventualmente empiezan a crecer Y se hacen niños Hasta un momento que llegan a la adolescencia Están teniendo resultados Y muchas veces van a dejar de escucharte a ti Y es totalmente normal No te ofendas No quieras controlarlos Es un tip que les doy De hecho que yo he aprendido a través de los años Puedes controlar a los niños pequeños Y debes controlarlos Y debes decidir todo por ellos Pero llega un momento En que se empiezan a convertir adultos A partir de la adolescencia Y ya no puedes Y no debes controlarlos Si puedes poner lineamiento Todavía tienes su autoridad Viven en tu casa Tienen que reportarse conmigo Les pongo consecuencias Pero ya no puedo forzarlos Y dirigir su comportamiento Sus creencias Sus pensamientos Sus sentimientos Como cuando eran niños Son adultos ahora En formación Y deben decidir su propio camino Así es que lo que puedes hacer Y esa es la solución Que te voy a dar Ponlos en contacto Con otros adultos Que ellos respetan Y que les van a enseñar O a decir probablemente Lo mismo que tú les dirías Pero no lo van a oír De ti en este momento Y está bien Es más Velo como una bendición Porque tú no debes ser El centro de atención Tú debes aprender a delegar Y ponerlos en la presencia Y en la influencia De otros líderes En nuestro caso Tratamos de rodearlos Con líderes que tenemos Excelentes En la iglesia que pertenecemos Ellos están involucrados En liderazgo En ser parte Del equipo de música Y hay Su líder de jóvenes Y su líder del grupo de música Son excelentes influencias Para su vida de ellos Y tratamos de Ponernos en contacto Con otras familias Que tienen hijos Con creencias Que nosotros sabemos Que es lo mejor Que ellos necesitan Para crear creación Presión de grupo Positiva Y lo mejor Que tú puedes hacer Con la gente En tu equipo Es promoverles Los eventos Para que vengan A esos eventos Y para que escuchen Lo mismo que tú Les has dicho Pero que no lo van a oír De ti Me ha pasado Y con eso termino Que viene gente A enseñar a nuestra región Y luego vienen Personas en mi equipo Que me decían Pero que genio El líder que vino Oíste lo que dijo Y lo hablan Y lo comentan Y lo comparten Como si fueran Las noticias Que jamás habían escuchado Como si fuera El Holy Grail El Grail Santo No sé cómo se dice eso La pócima Santa Y la lámpara De Aladino Y es algo Que yo tenía ya Seis meses Un año Diciéndoles Pero como eran adolescentes Tenían que escucharlo De alguien más Tranquilo Velos crecer Anímalos Apóyalos Cree en ellos Y ponlos en la presencia De personas Que les van a decir Lo que necesitan escuchar Para el propio bien De ellos Y que crezcan A su paso Acuerde que hay Manzanas Maduras En el árbol Y hay manzanas verdes A las verdes No a las presiones No a las cortes Déjalas crecer Comparte el video Con alguien que tú sabes Que necesita escucharlo En tu equipo Dale like si te gustó Suscríbete Toca la campanita Para que te lleguen Todas las notificaciones Y si quieres recibir tips Que te van a ayudar A cómo no vender tu alma Tu salud Y tu familia Para alcanzar tus sueños Sino al contrario A través de ser Un buen administrador De lo que Dios te ha dado Alcanzar tus sueños Dame tu email Te voy a añadir A Freedom University Donde te vamos a enseñar Cómo tú puedes vivir La vida que soñaste Una vida De libertad Nos vemos